Buen día, sí, buen día a todos, muchas gracias por pensar en mí, por la licitación inaugural. Honorable consejera, magnífico rector, profesores, profesoras, colegas, amigos, estoy contentísima de estar aquí y poder compartir con vosotros unos minutos de esta lección inaugural que de verdad nunca pensé que yo estaría aquí haciendo esto de verdad. Y lo digo de verdad, o sea, no, 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 en serio. Y no lo pensé porque, porque, jolín, porque yo tampoco pensé que iba a terminar el colegio, ¿sabéis? Y os voy a decir, os voy a compartir el primer día que yo pensé que no iba a terminar el colegio, el primer día que dije, a partir de aquí todo va a ser horroroso. Yo estaba en preescolar, nos tenía la profesora puestos en círculo, ¿no? Y cada alumno teníamos que leer una palabra, como lo que veis ahí, ¿no? Eran cuatro dibujos, cuatro palabras y claro, me iba a tocar y digo, voy a leerla yo antes, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Y voy a practicar antes para hacerlo. Y yo recuerdo perfectamente, tenía cinco años, recuerdo perfectamente que veía perfectamente el dibujo, que veía perfectamente las letras, ¿vale? O sea, lo veía, no era un problema de vista, no, no, yo lo veía todo bien. Y cuando me iba a tocar, dije, iba a ponerme ahí y no podía, ¿no? Entonces me iba a tocar y dije, ostras, ostras, bueno, bueno, venga, venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, y quedan cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno. Y yo creo que me va a tocar la misma palabra que esta chica de ahí, así que voy a prestar mucha atención. Y así luego, cuando me toque, a ver si de casualidad, pues la digo y está bien, ¿no? Y, efectivamente, la niña dijo, pata, y cuando me tocó a mí, yo hice ahí como que, como que leía yo, pata. Y me dijo, a profesora, muy bien, a ver, siguiente, ¿qué pasó aquí, no? Aquí lo que pasó es que, claro, yo tengo dislexia, pero yo no me di cuenta de que yo tenía un problema de lectoescritura. Yo lo que asumí desde ese día hasta casi los restos, ¿no? Era que era menos inteligente que el resto y que no llegaba a donde llegaba el resto y la gente lo hacía, bueno, a la gente le costaba muchísimo menos, ¿no? Y ahí, ese fue el día en el que empezó, y no he traído un slide con mis notas malas, porque esto es una charla inspiracional y no os quiero deprimir, pero es donde empecé a suspender, ¿no? Y donde empezó una pesadilla para mí y donde empezó, y aquí ya empieza la charla, mi obsesión por los errores, ¿vale? Y por eso la charla inaugural se llama La importancia de los errores en la investigación y en la vida. ¿Por qué? Pues mirad, a mí los errores desde que era pequeña era algo que era lo que más me fastidiaba del mundo mundial, estaba obsesionada con ello, ¿por qué? Porque me hacían suspender, ¿vale? Entonces yo quería solucionar todos los errores. Y claro, cuando uno es pequeño, pues dices, jolín, ¿cómo hago para no escribir las palabras con error? Pues cuando era pequeña lo que pensé, digo, pues me aprendo todas las palabras de memoria. Y entonces empezaba a hacer listas de palabras y cuando aparecían más palabras de memoria, pues me hacía más listas y más listas y más listas. Y claro, esto os podéis imaginar que con dislexia, pues no es una estrategia muy buena, porque además cada vez aparecían más palabras y era como querer vaciar una piscina con una cuchara y que esté lloviendo, ¿no? Y cada vez más palabras y cada vez más y más y más y dices, jolín. Y entonces de vez en cuando, pues en el colegio te daban así alguna regla ortográfica, pues antes de B pon una M y digo, ah, pues me la voy a aprender y me la... Pero no había como completud, ¿no? O sea, había como reglas, había palabras así un poco random y no había manera de poner como orden en eso y cada vez, pues suspendía más. Y entonces, pues una vez con mis padres en la casa del libro, yo ya tenía ahí ya 11, 12 años, de repente vi un libro que se llamaba Ortografía de la RAE, Ortografía de la Lengua Española. Y yo, ostras, digo, papá, papá, esto, esto, yo entubía, digo, esto va a ser lo mío, esto va a ser lo mío, me compré ese libro y oye, la primera vez que mis padres me compraban algo sin rechistar, me dijeron, sí, sí, hija, aquí lo tienes. Y yo, ay, digo, qué bien. Y entonces me puse con él. Ese libro para mí fue, pues de verdad, o sea, para mí fue como si estuviera investigando, o sea, la sensación que yo tuve, viendo página por página, poniendo ahí cada regla ortográfica, tal, era muy parecida a la sensación que he tenido luego en la tesis doctoral o cuando he descubierto cosas, porque de repente todo cuadró, o sea, de repente había un montón de reglas que te hacían, que si te las aprendías todas, que tela, pero me las aprendí, y todas las excepciones, si te lo aprendías todo podías escribir bien. Así que eso es lo que me hice. Empecé, paso, tardé un par de meses, tampoco tanto, porque ya tenía imaginado lo de las palabras de memoria, pues al final eso era menos. Entonces, y más o menos con eso, pues fui tirando, fui tirando, también en el colegio me ayudaron con la dislexia, por supuesto, tuve mi terapia, mi apoyo, pero entre eso y eso, pues acabé estudiando lingüística. Que también esto es para contárselo a un psicólogo más que a vosotros, pero bueno, acabé estudiando lingüística. Y después había una asignatura que me parecía fascinante en lingüística, que se llamaba procesamiento de lenguaje natural, que era la primera área que mezclaba inteligencia artificial con dislexia, y dije, ostras, esto era en Reino Unido, y dije, voy a estudiar esto. Y me fui ahí y gané una beca en la Caixa y empecé ahí, y después volvía, con una colaboración, volvía a la UPF, y entonces ahí el tema de los errores volvió a aparecer, porque yo lo tenía todo controlado. Digo, y aquí nadie sabe que tengo dislexia, por fin soy normal, nadie, o sea, esto, nada. Pero ¿qué pasa? Que ahí había ya que empezar a escribir en inglés, y había que empezar a escribir muy rápido, y ya no tenía un montón de amigos que me fueran corrigiendo los textos. Y entonces, pues ahí me encontré con Ricardo Baeza Yates, que estáis sentados, que es uno de los profesores de los catedráticos de la Universidad Pompeu Fabra. ¿Y qué pasa con Ricardo? Que es muy listo, es muy listo. Y entonces yo le entregaba los textos a Ricardo, y él me decía, pero vamos a ver, que aquí esto, aquí hay un mini... Yo se lo entregaba a mi tope, o sea, no le entregaba ahí un borrador. Y él descubrió, o sea, nadie había descubierto que yo tenía dislexia hasta Ricardo. Y yo le dije, Ricardo, oye, ¿y tú? Tienes que revisarlo mejor, tienes que tal. Y yo le dije, mira, Ricardo, tú tranquilo, que yo quiero seguir aquí haciendo doctorado, yo quiero investigar a tope, es lo que más me gusta, es mi sueño, yo quiero ser investigadora, pero bueno, tengo dislexia, entonces hay que, bueno, pues ya veré cómo gestiono esto. Y me dijo, Ricardo, ¿qué me dices? Que tienes dislexia y acabas de ganar, que acaba de ganar además el Premio Nacional de Licenciatura de Lingüística, y dice, pues hombre, dice, ¿y por qué no cambias tu tema de tesis? Que esto, para los que hacéis la tesis, ya sabéis que cambiar tu tema de tesis no es lo más guay que te pueden decir. Y dice, ¿por qué no cambias tu tema de tesis? Y utilizas lo que sabes de informática, lo que sabes de lingüística para ayudar a personas como tú. Pues Ricardo tenía razón. Y entonces, pues cambié mi tema de tesis y dije, pues voy a hacer esto. Entonces, lo que os voy a explicar ahora son los siguientes 12 años de investigación, ¿vale?, en tres descubrimientos. Y esos tres descubrimientos, lo creáis o no, queridos míos, tienen que ver también con errores. Así que vamos a ver el primer descubrimiento. Pues el primer descubrimiento fue del dos, bueno, estoy resumiendo, ¿vale? O sea, en la tesis hubo muchos artículos y muchas cosas, no os podéis imaginar, pero vamos a coger uno de los claves, ¿vale? O sea, del año 2010 al año 2014, lo pasé aquí, en esta universidad maravillosa, y empezamos a analizar cómo las personas con y sin dislexia leían, ¿vale?, en pantalla, utilizando técnicas de eye tracking. Es decir, que podíamos medir con precisión píxel y con precisión milisegundo cómo las personas iban leyendo, ¿no?, en pantalla. Y ahí pusimos textos con errores, pusimos textos sin errores, y lo que vimos es que las personas con dislexia procesaban cognitivamente los errores de manera diferente. Es decir, que cuando había textos con errores, no los veían de manera consciente, no les afectaba a su comprensión. Y eso nos hizo pensar que a lo mejor en los errores de las personas con dislexia podría haber alguna clave. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues empezamos a recopilar un montón de errores de personas con dislexia, los analizamos lingüísticamente y adivinad lo que encontramos. Encontramos patrones. Es decir, que las personas con dislexia no hacemos los errores aleatoriamente, no hacemos los errores al tuntún, que parece que sí, pero no. Resulta que hay patrones, hay casi como una gramática ahí metidita, ¿no? Entonces, lo que había sido encontrar de pequeña, ¿no?, encontrar esa ortografía de la lengua española que me hizo, por fin, entender un poco que ahí había... Nos pasó lo mismo con la dislexia y con los errores, ¿vale? Entonces, de estos cuatro años de investigación, ¿qué podemos sacar? Pues ponemos una conclusión muy importante, y es que los errores de las personas con dislexia son muy valiosos, porque nos dan información sobre la propia dislexia, porque, claro, son manifestaciones que tienen los propios disléxicos, ¿vale? Y esto nos da información también sobre la dislexia que no conocíamos antes. Es decir, ahí había conocimiento. Vamos... Este es el primer descubrimiento. Vamos con el segundo. Bueno, pues el segundo ya fue en la siguiente etapa de investigación. Esto fue en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, en Pensilvania. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Pues ahí teníamos... Si tomamos estos patrones, ¿vale?, lingüísticos, ¿qué encontramos en los errores? Los introducimos en ítems, en juegos lingüísticos, ¿vale? Y esto lo unimos a un modelo de aprendizaje automático, ¿vale? O sea, este área de la inteligencia artificial. Artificial vimos, y esto mega resumen, pero son cinco años, ¿vale? Vimos que éramos capaces de predecir riesgo de dislexia. Es decir, éramos capaces de cribar el riesgo de dislexia después de que 15 minutos una persona jugara a un juego. Es decir, esa información, junto con inteligencia artificial, era capaz de cribar riesgo de dislexia. Segundo descubrimiento. Y ahora vamos al tercero, del 2015 hasta la actualidad. Perdón, es que este es más en paralelo. Esto casi empezamos en el 2010. Los últimos 12 años. Tercer descubrimiento. Si mezclamos esa información, de acuerdo a esos patrones lingüísticos que encontramos en los errores, ese conocimiento, si los mezclamos con ejercicios de estimulación, de entrenamiento, ¿vale? Y los vamos personalizando en función de las debilidades y de las fortalezas de los niños con dislexia, lo que vemos es que los niños mejoran significativamente después de utilizar este tipo de juegos, después de dos meses, ¿vale? Esto lo hicimos en un randomized control trial. Y, bueno, ¿y qué hacemos con estos resultados? Esto es muy fuerte, lo último. O sea, mejoran. Además, a raíz de sus errores, ¿no? O sea, que al final la solución de las personas con dislexia estaba dentro de ellos. O sea, son sus propios patrones, sus propios errores los que nos van dando cosas. Pues, claro, esta investigación, pues no se podía quedar en un cajón. Jolín. O sea, después de todo esto, pues, hombre, esto hay que ponerlo al servicio de las personas, ¿no? Y que lo puedan utilizar las personas. Y entonces, hacía falta lo que las personas de los business school lo saben bien, que es ese capital semilla, ¿no? Pues, para, porque una cosa es tener un prototipo que te funcione en tu laboratorio súper bien y otra cosa muy diferente es tener una aplicación que las personas lo puedan, una aplicación robusta, multiplataforma, multidispositivo que las personas lo puedan utilizar, ¿no? Entonces, hicimos una campaña de crowdfunding, ¿vale? Ya hay, con la palabra ya, Change Dyslexia, ¿vale? Para cambiar la dislexia a nivel global, a tope, nosotros a tope. Y con mucho esfuerzo, integramos esa investigación en una plataforma que se llama Detective, ¿vale? Y ahí, en esta plataforma, tenéis la primera parte, que es el test de cribado, la prueba de cribado, y la otra parte, que son 40.000 ejercicios, ¿vale? Que son los que se personalizan en función de las debilidades, pero también de los puntos fuertes cognitivos de los niños con dislexia para la mejora. Bien. Pero queríamos hacerlo social. Queríamos que, claro, bueno, lo que queríamos era solucionar, cambiar, ¿no?, la dislexia a nivel global. Entonces, os voy a contar un poco, pues, cómo es ese modelo de negocio que hay detrás de Change Dyslexia, porque he relacionado con las tres barreras de la dislexia, ¿de acuerdo? La primera barrera de la dislexia es que la dislexia es muy difícil de detectar, ¿vale? Es una dificultad oculta. O sea, imaginaros a mí de pequeña, ni la profesora se dio cuenta que tenía dislexia, ni yo me di cuenta que tenía dislexia, y así estuve un montón de años, y así es como están un montón de disléxicos un montón de años, haciendo lo que pueden, porque tampoco saben hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, es una dificultad oculta, es súper difícil de detectar. Entonces, para solucionar la primera barrera, lo que hemos hecho es que el test de cribado detective está libre, gratuito, disponible para todo el mundo a nivel global, ¿vale? La segunda barrera de la dislexia, la primera, la dificultad oculta. La segunda barrera de la dislexia es el bajo rendimiento escolar, ¿vale? O sea, pues sí, pues tener dislexia está relacionado con tener un bajo rendimiento escolar. Para eso está la herramienta, la parte de ejercicios de estimulación, ¿vale? De apoyo al tratamiento de los que os habré hablado antes. Y la tercera barrera es la barrera socioeconómica, porque, lamentablemente, superar la dislexia es caro. A lo mejor no para nosotros, pero es caro en muchos lugares del mundo, ¿no? Y inaccesible. Entonces, para esa tercera barrera, lo que hacemos desde Change Dislexia es crear becas de detective, ¿vale? De la herramienta de tratamiento para todas las familias que no se lo puedan permitir. Y vamos a ver cómo hemos realizado esto en la vida real los últimos años, ¿vale? Pues primero, pues hemos realizado colaboraciones con empresas. Aquí tenéis una colaboración con Samsung, que fue en Samsung España y Samsung Argentina, en la que hicieron, pues, un spot publicitario que, bueno, que se vio en un montón de lugares. También esto es la Plaza de Callao, en Madrid, que yo es que estaba en Estados Unidos y no lo vi, ¿vale? Pero me mandaban fotos de la mega campaña que hicieron, que esto sí, en carne y melón, a partir de aquí, respect, ¿eh? Porque les dije que era The Spanish Times Square. O sea, que nuestra... Hombre, es que ahí todo el mundo hacía cosas así, y yo, pues, nosotros también, pero... Y el spot publicitario de Samsung ganó un premio Cannes, ¿eh? O sea, en Cannes, señores, ganó un... O sea, pusimos la palabra dislexia ahí, en el festival. ¿Cómo también lo estamos consiguiendo? Pues lo estamos consiguiendo colaborando con administración pública, ¿de acuerdo? Ahora mismo, cientos de decenas, de cientos, no, cientos de colegios de la comunidad autónoma de Madrid y de Murcia, públicos, están, han integrado la plataforma Detective en su programa. Y esto, ahora mismo, son más de 32.000 alumnos que están utilizando la herramienta de estimulación y están mejorando, ¿vale? O sea, que esto es algo, pues, muy emocionante, ¿no? Que estamos viviendo en los colegios públicos porque es precisamente en los colegios públicos donde se puede maximizar, ¿no? La función social, la misión social de Change Dyslexia. Y el tema de las becas, pues, sobre todo las becas son, las hemos repartido en España y en Hispanoamérica. Ahí tenéis los principales países que han recibido becas. El 70% ha sido en España y luego ya en México, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. Y llegado a este punto, este es el momento en el que, claro, estamos en Barcelona, ¿no? Y todo el mundo... Bueno, espera. Y con todo esto que os he dicho, el test ha sido utilizado ya más de 300.000 veces, ¿vale? 320.000 veces, más de 320.000 veces a fecha de hoy, convirtiéndose hasta donde acasa nuestro conocimiento en el test online más utilizado de dislexia del mundo, incluso comparado con los ingleses. O sea que, bien, ¿no? Y ahí tenéis, pues, el mapa de... Bueno, pues el primer mapa de dislexia probablemente que veáis. Vale. Entonces, estamos en Barcelona y siempre que presento algo aquí, todo el mundo me dice, bueno, ¿y en catalán cuándo? Digo, pues, ya. Ya. O sea, llevamos investigando el tema con catalán desde el 2016. casi cuando empezó la investigación en castellano, empezamos en catalán. Pero, ¿qué pasa? Que esto es muy complicado. Ya lo habéis visto. primero hay que recoger los errores, hay que sacar los patrones de los errores, hay que integrar esos errores en ítems. El catalán tiene bastantes variedades, la occidental, la oriental. No sabéis el follón que es eso para un lingüista. De verdad, es complejísimo, ¿eh? Hacer unos ítems que suenen como TV3, ¿no? O sea, que suene algo ahí completamente y que no esté sesgado, es muy complejo. Al final, me ayudó un lingüista, un fonetista catalán, Joaquín Gisterri, a hacer este análisis de errores para sacar estos patrones según variedades porque es muy complejo. Y luego, junto con las diferentes asociaciones de dislexia en Cataluña, la catalana, la de Lleida, sobre todo, la IDAP de Jordi Gold que están en el hospital de Lleida y luego el hospital San Juan de Déu, antes era el Vallebrón, el equipo, pero ahora están en el hospital San Juan de Déu, pues hemos estado colaborando y ya está a punto de caramelo, ¿vale? Es muy probable ya que en el 2000, o sea, ya nos queda solamente la implementación de productos, o sea, la investigación que es lo súper difícil. Los cuatro años y pico que nos hemos, ya está terminado, ¿vale? Así que, querida consellera, tenemos que reunirnos porque esto, esto tiene que estar, tiene que estar en, tiene que, hombre, además empezó la Pompuf ahora, como lo tiene, y bueno, pues ojalá, ojalá dentro de muy poco nos veamos para celebrar el lanzamiento de Detective Cat. y esto son los errores en la investigación, ¿no? Y la segunda parte de esta intervención y ya final está dedicada sobre todo a los estudiantes, ¿no? Que empiezan ahora, hoy es su primer día o su primera semana de estudios, ¿no? Y es sobre los errores en la vida, ¿no? y como esto, pues son también muy relevantes, así que yo voy a hacer esta, bueno, lo que me pedisteis para estos estudiantes. Entonces, pues el primer consejo o primera cosa que hay que recordar es que al principio, yo lo he puesto así muy coloquial, pero hay que darlo todo, pero sobre todo al principio, al principio, el principio es súper difícil, o sea, por ejemplo, el primer descubrimiento que os he contado cuando estábamos con los errores, con las técnicas de eye tracking, conseguimos, a lo largo de la tesis, conseguimos 300 participantes. ¿Vosotros os imagináis lo que fue conseguir esos 300 participantes? O sea, es que nadie me respondía. O sea, yo empapelé Barcelona con esos papeles de verdad, pero empapelada entera con gente de, por favor, participa en la investigación, no llamaba a nadie, luego si llamaba a alguien era alguien súper raro, claro, tú imagínate que eso, lo coges y te llaman. ¿Sabéis cuántos colegios hay en España? Hay casi 6.000 colegios y lo sé porque les he escrito a todos para participar en la investigación y no me respondían. Y Google me cortó el servidor porque cuando envías muchos mails Google piensa, esto me ha pasado, Google piensa que estás mandando spam y te corta y te dejas 24 horas sin mail. Cuando mandas más de 2.000 mails al día, que lo sepáis, os lo corta. Fue muy difícil. Al final acabé yendo, es que parece que no estoy bien de la cabeza, pero acabé yendo a Glories, aquí iba con la tarjeta de la Pompeu Fabra, así colgada, iba por el centro comercial y dice, perdona, ¿tienes dislexia? Claro, y dije, ¿esto es qué? Es que es para una investigación porque no sé qué. En el restaurante Casa Lega que aquí está, hay una persona con dislexia que participó en nuestra investigación. O sea, en todos los sí, porque fue súper complicado. Entonces, los comienzos son muy duros, ¿vale? O sea, que tal y como he contado Chase dislexia, parece que ha ido todo así, todo recto, todo, no, 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 super difícil, chicos. Así que, si os puedo decir algo a los que estéis empezando, a los que vais a empezar, es que el comienzo es muy duro, hay que darlo todo y no hay vuelta de hoja, es que es así. Otra cosa que es otro mensaje para los estudiantes es que normalmente, esto ya es de la siguiente etapa, la etapa de carne y melón, normalmente solamente te cuentan o solamente aprecias o conoces las historias buenas, las historias de éxito. Yo cuando entré a carne y melón, oye, 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 ¿qué tal? Tienes todos los recursos del mundo para investigar, qué bien, nadie me contó esto, que había ahí menos 20 grados bajo cero, ahí dale, y bueno, la cosa buena, que no teníamos que hacer otra cosa que investigar todos los que estábamos allí, o sea, que eso también, pero el resultado de lo que os he dicho de la detección de dislexia, eso yo creo que si no fueron 17 experimentos, no fueron ninguno, o sea, no os podéis imaginar que inviernos más largos pasamos ahí, venga buscando una cosa y probando otra, probamos hasta cómo jugaban al ajedrez las personas con y sin dislexia online, o sea, probamos de todos los experimentos que puedes imaginar, los probamos. Fue muy complejo, ¿no? Entonces, si puedes transmitir algo a los estudiantes es que no se desanimen porque uno conoce las historias de éxito porque es lo que aparece, es lo que aparece en los medios, lo que aparece, pero detrás de una historia de éxito yo no sé cuántas traes ahí, pero muchas. Así que por eso no os desaniméis, ¿vale? Aunque parezca que todo es fácil, todo es éxito, no, no lo es. O sea, hay que trabajar duro. Otro mensaje que les quiero transmitir a los estudiantes que vean esta charla es que sigáis adelante, que da igual lo que piense el resto y os voy a explicar por qué. Pues mirad, cuando yo era, pues Cuyendo era pequeña, ¿no? Y estaba en clase y pues estaba un poco marginada, claro. Pues yo ahí me dedicaba a observar a la gente porque no tenía otra cosa que hacer también. O sea, estaba en clase y observaba a los niños, a los niños. Yo sabía a quién le gustaba a quién, quién hacía no sé qué para llamar la atención. Y yo lo sabía todo. No hablaba con él, pero yo tenía toda la clase controlada. Y entonces ahí, ya súper pequeña, me di cuenta de que a nadie le importaba lo que la gente hiciera, que todo el mundo estaba pendiente de lo que el resto pensaba de ellos mismos. O sea, si uno se reía de alguien, lo hacía para que los otros vieran que él se estaba riendo para ser el guay. Si uno hacía no sé qué, ¿no? O sea, y dije, ostras, pero si da lo mismo que se rían de mí, porque es que en realidad no lo hacen por mí. Lo hacen por ellos para quedar ellos guays, para ver qué piensan los otros de ellos, ¿no? Resumen. Que a nadie le importa lo que hacéis, a los estudiantes. Entonces, o muy poco. Y entonces, cuando eres estudiante, oye, si te gusta algo, sigue adelante, de verdad. O sea, que no te importe lo que esté pensando el resto, porque en el fondo el resto están pensando en ellos mismos. Vosotros estáis pensando ahora mismo en cómo estoy quedando yo haciendo la charla. No. No. Yo estoy pensando en cómo estoy quedando yo, pero vosotros no. Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si sois estudiantes, oye, a tope con lo que queráis, a tope con ello, no os preocupéis de lo que piense el resto, porque de verdad el resto al final está preocupado en otras cosas. Y bueno, y a lo mejor también esto es algo que habréis escuchado mucho, ¿no? La importancia de la constancia, de la resiliencia, de la perseverancia, pero es verdad. Es que, aunque parezca que, no sé, sobre todo en redes sociales, parece que es todo tan instantáneo que eso parece que ya no existe, pero realmente sin eso no hay manera de conseguir nada, porque nunca será la primera. Y hace falta mucha disciplina, con uno mismo sobre todo. Bueno, ya estoy a punto de terminar. Lo que os quería decir es que, también a los estudiantes, si tenéis la suerte de tener una pasión, no todo el mundo la tiene, ¿vale? Pero si tenéis la suerte de tener una pasión, seguidla a tope. Eso es un tesoro, tener la suerte de tener una pasión. Y también tener en cuenta que nadie sabe lo que va a pasar, ¿vale? Por muy importante que parezca esa persona, nadie sabe lo que va a pasar. Si vosotros tenéis una pasión, tirad adelante. O sea, cuando yo era pequeña parecía que la carrera más importante iba a ser Derecho Empresariales, ¿no? Y nos pusimos, digo nos pusimos porque yo también la empecé, a estudiar todos Derecho Empresariales. Y había dos personas en mi clase, uno que estaba todo el día cantando, tocando instrumentos, o sea qué, montándonos unas cosas en clase y nadie hubiera pensado que a lo mejor estudiar música iba a ser, yo qué sé, algo, algo. Bueno, pues esta persona es ahora Lucas Vidal, ¿vale? La persona que está componiendo todas las bandas sonoras en Hollywood, que buscadlo, alucináis, ¿vale? Pues Lucas Vidal estaba en mi clase y le castigaban por estar tocando la flauta travesera. Y es que nadie sabe lo que va a pasar, o sea, es que nadie sabe lo que va a pasar y menos con estos cambios sociales y con todo lo que estamos viviendo. O sea, si tenéis una pasión, a tope. Otro chico que lo castigaban conmigo también por mal comportamiento que es Curro Sánchez Varela, hace dos años ganó un premio Goya por un documental que hizo de su padre que era Paco y Lucía, ¿no? Pero, pero, que al final las personas que yo veo que siguen su pasión que a pesar de lo que diga por muy importante que parezca la persona que te lo dice pues salen adelante, ¿no? Entonces, pues yo os animo a eso. Si tenéis una pasión, a tope con ella y porque nadie además sabe lo que va a pasar. Y si no tenéis una pasión definida, no pasa nada, ¿vale? O sea, no hace falta que tengas claro tu sueño, de verdad, no hace falta. Mirad, yo quería ser diseñadora de moda. Es que lo que he contado antes de todo que parece que me ha quedado todo redondo, ¿no? Yo quería ser diseñadora de moda. Además, quería venir a Barcelona a estudiar, a un centro de diseño que hay aquí muy importante. Mis padres me dijeron que no. Empecé a estudiar Derechos Empresariales porque era como la carrera buena, ¿no? La primera doble licenciatura que había en mi generación y tal. Terminé, no sé, terminé el primer año. Luego me fui a Suiza, estuve un año en Suiza estudiando traducción y interpretación. Luego volví a Madrid y dije, ostras, pues empecé friología. Luego ya ahí sí enganché con lingüística y ya me di cuenta de que eso era mi pasión, que me encantaba las reglas, la ortografía, la tal. Y luego ya ahí con inteligencia artificial ya dije, me encanta la inteligencia artificial, esto es mi pasión. Pero fijaros que ni siquiera, o sea, a mí me tuvo que decir Ricardo lo que tenía que hacer. O sea, yo ni siquiera tenía mi sueño definido, ¿no? O sea, fue mi director de tesis el que me dijo, oye, pues por qué no haces esto y esto. Y esa fue una idea brillante, ¿no? Pero no hace falta, el resumen, no hace falta que tengas claro tu sueño, ¿vale? O sea, lo importante es hacer las cosas lo mejor posible, luchar por lo que uno crea que es justo o que, o sea, tener una misión pues que te sobrepase a ti, ¿no? Para que siempre pues puedas llegar a más, ¿no? Y no te quedes ahí. Y ya lo último que os quiero decir es que chicos, aunque no tengáis claro vuestro sueño, estáis en un buen sitio, o sea, habéis aterrizado en un buen sitio, la Pompeu Fabra es un buen sitio. Y tenéis personas maravillosas aquí, no solo Ricardo Baeza-Yates que ya ha hablado mucho en el DETIC, Horacio Sayón también me dirigió la tesis junto con Ricardo, también está en el DETIC, Ana Freire está en está en Barcelona School of Management, también con una investigación increíble sobre detección de suicidio online y os estoy hablando de las personas que conozco más cercanas pero de verdad, chicos, hay un sinfín de investigadores y de profesores brillantísimos en esta casa, así que si no tenéis claro vuestro sueño habéis llegado a un buen sitio y bienvenidos y muchísimas gracias, moltes gracias y feliz comienzo de curso. Gracias. Gracias.